Hola, soy RaxiZoem y en este video voy a mostrar como hice el remake de Subelo de Anuel, Mike Towers y Jay Cortez Tenemos este piano Rhodes Es el FLX El Pleaset Rhodes Le quité de las frecuencias medias en adelante y un poco de las subgraves Y le puse reverb Después tenemos este Vocal Shop que grabé yo mismo Vamos a ponerlo sin efectos Básicamente le subí una octava en el Pitch Y en los efectos le puse un Chorus Le dejé nada más frecuencias medias y medias altas Le puse delay y reverb Después entra esta voz Es del Flex Le puse un Vocoder con el efecto al 25% Dejé nada más frecuencias medias Resaltando un poquito aquí por las medias altas Y le puse reverb Y el Sideshine lo hice con un envío Lo tenemos aquí Después tenemos el Subbajo Que lo hice en el Trix OSI Es una onda senoidal Y en esta parte de acá el mono lo puse en esta cantidad Y le quité las frecuencias medias bajas en adelante Y por último tenemos la batería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!